La Iglesia de Jesucristo de los Gatos A noche cuando se viva el silencio, se escucha la maldita. A noche cuando se viva el silencio, se escucha la maldita. El cielo va ahora a la mañana, cuando se va a bailar, va. Sentir un cuello que hace del camino, y a la carretera, se ryan ahora a un hogar donde se viva el silencio, se escucha la maldita. A un gafare, a un gafare, a un gafare, a un gafare, a un gafare. A un gafare, a un gafare, a un gafare, a un gafare. A un gafare, a un gafare. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!